¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te traigo la review del nuevo Weimei Wii Plus, el nuevo gama pro de la marca española para este 2016. Tengo que reconocer que antes de sacarlo de su caja tampoco me esperaba gran cosa de este móvil, que al toquetearlo me ha sorprendido bastante y a bien, y resumidamente forma parte de esta llamada, aunque a mí no me gusta el nombre, gama media premium, es decir, especificaciones de gama media media alta en un diseño premium, es decir, en este caso es un unibody hecho totalmente de aluminio, que sienta bien en la mano, y os ubico ya por lo que hace el precio, son 290€, comprado aquí de forma local, con años de garantía y demás, y son 5,5 pulgadas, 3.150 mAh aquí dentro, 3 GB de RAM, el nuevo USB tipo C, entre otros, así que haremos la review completa para ver si vale o no la pena. ¡Dentro vídeo! Vamos a empezar conociéndolo por fuera y nos encontramos un dispositivo unibody hecho enteramente de metal que la primera sensación que da al sostenerlo en la mano, incluso le he preguntado a diferente gente para contrastar, es un dispositivo muy ligero, pese a su tamaño son 145 gramos, que conjunto a sus 7,5 milímetros de grosor, lo hace muy muy compacto y tiene mérito teniendo en cuenta la batería de la que luego hablaremos de 3.150 mAh, por lo que hace a la posición de los elementos, arriba tenemos el jack para los auriculares, a la derecha botonera, y en la parte inferior importante tenemos, ojo, el nuevo conector USB tipo C, que me gusta que se hayan arriesgado al conector que realmente es el futuro, y esto que podría parecer unos dobles altavoces, realmente este es el altavoz y este es el micrófono. Y ahora vamos con uno de sus puntos más polémicos que es la pantalla. Yo siempre cuando pruebo un dispositivo no leo las especificaciones para no dejarme influenciar y en este caso son 5,5 pulgadas y aquí está el tema y es que es HD, 720p. Yo os juro que hubiese puesto la puta mano en el fuego en que sería Full HD, ya que en el uso no se pueden distinguir aunque te lo acerques los píxeles. En este sentido está muy logrado, he visto que algunos incluso lo ponen como contra, cuando para mí ni de coña lo es. Luego por lo que hace la tecnología es Super AMOLED, se separa bastante de lo típico que aquí suelen ser IPS y tanto los blancos que basa su interfaz en ellos más que nada, como los negros, esto es una imagen negra, parece que la pantalla esté apagada, están muy logrados. Y antes de pasar al software donde hay cositas bastante interesantes a comentar, vamos a ir abriendo el Asphalt 8 mientras os hablo un poco sobre sus especificaciones internas y ese cuenta con el Mediatek 6753, que es el típico de la gama media. Es un octa-core que corre a 1.3 GHz y cuenta con la arquitectura de 64 bits junto con sus 3 gigas de memoria RAM. Vamos a ir cargando el juego para que veamos un poco a ver qué tal. Vamos a ello, este cargando sobra un poco, vamos aquí y hacemos esta carrera mismo. Vamos a ir viendo los tiempos de carga mientras os hablo un poco sobre la memoria interna y es que mola bastante porque hay una versión y es de 32 gigas y me gusta que hagan eso porque muchas veces las 16 gigas incluso con tarjeta microSD se quedan cortas. En este caso, evidentemente, también contamos con expansión mediante tarjeta microSD incluso a la hora de valorar el precio también hay que tener en cuenta esto ya que normalmente subir de, digamos, a la memoria interna pues tiene un precio. Vamos a ir cargando esto mientras os comento de mientras, también mientras hago aquí un poco de gameplay. Su software y es que cuenta con Android 5.1 Lollipop con una capa de personalización propia como ya habréis notado que se trata, el nombre es Wii OS, es la propia de la marca que ahora veremos incluso en diferentes aplicaciones que es una mezcla un poco entre mi Wii de Xiaomi y iOS de Apple. Que lo cierto, uff, esto ha ido justísimo. Vamos a ir por aquí a ver si le puedo meter para hacer la animación de destrucción. Vamos a ello. Es que esto no es justo. Mirad qué coche tiene él y con qué coche tengo que ir yo. Vale, ahora se lo come. Vamos a ello. ¡No! Buah, esto es un fail en toda regla. Madre mía. Pues nada, vamos a ir saliendo. Como veis, las transiciones son muy rápidas. Se trata de una capa que de primeras, como veis, parece bastante intrusiva. En la práctica cambias el launcher y no lo es en absoluto, pero mola que tiene ciertos accesos directos y configuraciones que molan bastante. Sobre las aplicaciones preinstaladas, aparte de su navegador propio, grabadora de sonido, mola que tengan radio FM y aquí dentro tenemos una aplicación, realmente es para tematizar un poco, donde podemos ponerle incluso al launcher nativo los iconos de Android TV, los iconos nativos, aunque para ello ya te instalas directamente otro launcher. Y ahora vamos con uno de sus puntos más positivos, que es la autonomía. Y es que dentro de estos 6,9 milímetros, que antes he dicho 7,5, no, son 6,9, tenemos 3.150 miliamperios, que realmente es una de las relaciones grosor y peso barra batería, de las mejores que he visto. ¿Y qué tal funciona? Pues bastante, bastante bien. Ayuda también, de nuevo, la resolución HD, supongo, en cierta medida, pero me ha estado dando entre 5 y 6 horas de pantalla activa, aún no se ha variado instalando y probando aplicaciones, así que sin duda es uno de sus puntos positivos. Cámara trasera de 13 megapíxeles y frontal de 5, una combinación que no es ni la primera ni la última vez, pero esta vez me alegra decir que por una vez están bien trabajadas, tanto el procesado como, como veis, la propia interfaz, que es propia y bastante guay. Aquí tenemos diferentes ajustes técnicos y aquí más tipo de diferentes modos de fotografía. Y como veis, tanto la toma de fotografías como el enfoque está bastante, bastante bien. Vamos a ver qué tal las fotografías. Y aquí tenemos las 3 fotografías que yo siempre hago, que son claves para ver qué tal la calidad del sensor. Esta es en buena luminosidad, donde ha habido bastante contraste, aunque si hacemos zoom vemos que mantiene bastante el nivel de imagen. Aquí todas siempre saquen buen resultado. Esta es con muy baja luminosidad y me sorprende ver el hecho que parece aún más iluminada. Y es que la ha levantado muy bien, pero evidentemente a la mínima que empezamos a hacer zoom ya pierde bastante el nivel de detalle, pero la ha conseguido salvar bastante bien. Y sin duda la más sorprendente es esta, que es en oscuridad total. Y todo esto, aunque parezca que haya 25 focos, esto es su flash. Y que incluso haciendo zoom mantiene bastante guay, mucho mejor que en baja luminosidad el nivel de detalle. Luego, por lo que hace a las selfies, quedan simplemente bien. Si hacemos mucho zoom, sí que se empieza a perder, pero mola bastante el ángulo de apertura. Con lo cual, 3-4 personas desde un mismo sitio van a caber. Y ahora vamos con lo más interesante. Los pros, los contras y un poco de valoración sobre el Waymei Wii+. En general, como habéis visto, es un dispositivo bastante completo, pero ninguno se salva de nuestros contras, donde hay 3. El primero de ellos, como habréis notado, no cuenta con sensor de huellas dactilares, algo que ya es incluso un típico en este rango de precio, pues no lo tiene. El segundo es que tampoco cuenta con conectividad NFC para quien quisiese utilizarlo. Y en tercer punto, he decidido poner la capa de personalización, que aunque a mí estéticamente me gusta y el rendimiento no se ve afectado, sí que es cierto que, al fin y al cabo, la gran mayoría de nosotros preferiríamos Android puro. Y ahora vamos con los pros, que también son 3. El primero y más importante es en general precisamente esto, que es un dispositivo muy equilibrado, es decir, no tiene nada al nivel de un S7, pero tiene una buena batería, un buen rendimiento, que da una buena fluidez, buenas cámaras, 4G, la memoria base interna importante, incluso a la hora de valorar el precio, es de 32 GB, expandible mediante tarjeta microSD, en general es un dispositivo completo. El segundo punto es el diseño, fabricación totalmente metálica y, digamos, dándole importancia al peso, que teniendo en cuenta la batería está muy logrado. Y en tercer punto, y aquí ya un poco más personal, me gusta que hayan arriesgado con el conector USB tipo C, algo que se sabe que es el futuro, y lo es, esto es así, pero incluso las grandes marcas como Samsung con el S7 aún no se ha atrevido, y este, oye, lo han hecho. Así que nada, androides, hasta aquí la review del WayMaiWi Plus, espero que os haya gustado y, como siempre, olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad ProAndroid. Así va a ir creciendo día tras día. Hasta la próxima, androides. ¡Suscríbete al canal!